Música Soy Isi, la mamá de Kevin Estamos todos reunidos acá con amigos, familiares para recibirlo y de paso festejar el cumpleaños de Kevin que es hoy día Así que bueno, quiero agradecerle a todos ustedes por venir y a toda la gente que está acá, que se reunió para recibir a mi hijo Muchísimas gracias A ver ¡Adiós!